Hoy voy a hablar desde el convencimiento de que juntos ganamos todos y separados todos perdemos. Muchas son las interrogantes sobre lo que pasará el próximo 9 de noviembre. Ante la ilegalidad de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, detectado en 1976 en el Congo, cuando de 318 personas infectadas, 280 murieron, el ébola resultó que surge con más fuerza de nueva cuenta en África, pero ahora del lado occidental. Los jóvenes israelíes secuestrados fueron el detonador para iniciar otra guerra de guerras. Vemos en la actualidad cada vez más periodistas trabajando en forma independiente, trabajando para medios pequeños y esto obviamente se hace en muchos casos sin el apoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. En esta ocasión estamos de pláceme cerrando el año con usted, celebrando la Navidad y a punto de que sea Nochebuena. Y en atención a esto, lo que queremos ahora con el equipo de producción es llevar hasta ustedes una serie de programas este día y en la siguiente semana, un programa que resuma todos aquellos eventos que nosotros revisamos a lo largo de este año 2014 y que tienen que ver con la importancia del contexto internacional que le proveerán de información. Y para ello también queremos agradecerle muchísimo sus comentarios a través del Twitter que nos permitieron hacer programas mucho muy importantes para todos ustedes. Y para comenzar, ¿qué tal que revisamos lo que vimos con el tema del separatismo en el mundo? Para ello, una nota de Francina Islas en este momento. Con la creación de la primera constitución tras la caída de Franco, España llegó a un consenso donde se acordó que la conformaban distintas nacionalidades, como Cataluña o el País Vasco. Con Altibajos, este acuerdo funcionó hasta 2010, cuando un fallo del Tribunal Constitucional empezó a limitar los derechos del Estatuto catalán. Hoy voy a hablar desde el convencimiento de que juntos ganamos todos y separados todos perdemos. Recientemente, el líder del gobierno catalán, Artur Mas, anunció que el próximo 9 de noviembre convocará a un referéndum, lo que con la ley actual se consideraría ilegal. Lo que queremos es que los ciudadanos, incluso los que no quieran la independencia, hay personas que tienen otros modelos, modelos federales, modelos de estados confederales, pues también se puedan pronunciar, y ese es el debate en el que estamos, cuál tiene que ser el encaje. Y no estamos cerrados a ninguna posibilidad. Lo que sí hay bastante acuerdo en Cataluña es que el modelo actual no nos sirve. Y en ese debate lo que se pedía es que el Estado transfiriera las competencias al gobierno de la Generalitat de Cataluña para que pueda convocar un referéndum, este referéndum consultivo no vinculante, para que los ciudadanos se puedan pronunciar, los ciudadanos de Cataluña se puedan pronunciar. Y esto siempre dentro de un marco legal. Una de las consideraciones más importantes ante la posible independencia de Cataluña es que al separarse de España quedaría fuera de la Unión Europea y necesitaría unanimidad para poder volver a ser miembro. Sabemos que sería un proceso que no sería fácil, pero antes de llegar ahí a esas etapas de posibles, de quedar fuera de la Unión Europea o no, hay muchos escenarios antes de llegar a eso. Primero tenemos que ir poco a poco y ahora estamos en la fase de reclamar que el pueblo de Cataluña sea escuchado. Hasta ahora las respuestas del gobierno español han sido siempre negativas a la consulta catalana. El siguiente paso por parte de los catalanes será preparar una ley de consultas para poder encontrar un marco legal antes del próximo 9 de noviembre. Las urnas son la única forma de saber con exactitud qué queremos los catalanes. Que se pueda consultar al pueblo de Cataluña qué futuro político desea es legal y es posible. Lamentablemente desde Cataluña no percibimos que aquí, que en Madrid, que desde el gobierno del Estado haya esa voluntad real de negociar, ni de hablar, ni de dialogar, de llegar a pactos y consensos. Para Global desde Madrid, España, Francime Islas corresponsal. Bueno, pues el contexto del separatismo siempre ha sido un tema relevante con base al nacionalismo. Veíamos Crimea separándose de Ucrania, luego por supuesto en un referéndum que se realizó en Escocia, como Escocia decía no a esta separación del Reino Unido y por supuesto quedaba entonces en el reducto de las votaciones el 9 de noviembre, Cataluña. Vamos a esta nota que preparó Francina Islas, que tiene que ver todavía con la consulta catalana para ver si se separaban o no. ¿Qué pasó en ese momento? Muchas son las interrogantes sobre lo que pasará el próximo 9 de noviembre. Ante la ilegalidad de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, el líder de la Generalitat, Artur Mas, canceló esta convocatoria y la cambió por una consulta, que sin validez oficial, también tendrá urnas y papeletas. La ley de consultas yo no considero que sea inconstitucional, porque es una ley que se hace de acuerdo con la competencia que tiene el Estatuto de Autonomía de Cataluña y desarrolla unas formas de pronunciamiento, de participación política, que además es correcta y necesaria en los tiempos que tenemos, más que necesaria en los tiempos que tenemos, unas formas de participación política de los ciudadanos en las decisiones importantes de la comunidad. Por lo tanto, en sí mismo, lo que es la ley de consultas no es inconstitucional. ¿Qué ocurre? Que sí puede ser inconstitucional la pregunta. Una pregunta, pero no es la ley. Es una determinada actuación de la ley, una determinada consulta en base a esta ley, la que la pregunta pueda resultar que tiene un ámbito de decisión que no solamente corresponde a Cataluña, sino a todo el Estado. Bueno, ahí es algo opinable. Pero estaríamos hablando entonces del decreto de convocatoria, donde se establece la pregunta, pero no de la ley de consulta en sí mismo. Si lo que se hace es una actuación de carácter privado para conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña, pues eso no se puede prohibir. Sería el colmo que se prohibiera, porque hay un derecho a la libertad de expresión también de los ciudadanos. Para llevar a cabo esta consulta ciudadana, el líder del gobierno catalán convocará a 20.000 voluntarios y abrirá 600 puntos para votar, que estarán disponibles por dos semanas. Yo creo conveniente que el pueblo de Cataluña, ya que oficialmente no se puede establecer, pues se haga de una forma semioficial, de una forma privada. Pero a los ciudadanos de Cataluña se les pregunte. ¿Tendrá el mismo valor? No tendrá el mismo valor, pero tampoco lo tendría una consulta hecha en las condiciones que se estaban marcando de prohibición y demás. Pero sí tendrá un valor de manifestación. El gobierno de Mariano Rajoy espera más detalles sobre esta nueva convocatoria para vigilar que no incurra en ilegalidad. Algunos especialistas consideran a esta consulta como un primer paso hacia las elecciones plebiscitarias, dos fuerzas en tensión que seguramente darán mucho de qué hablar en las siguientes semanas. Las elecciones plebiscitarias traen en un pronunciamiento muy radical, terminan con un pronunciamiento del Parlamento de Cataluña, que lo que haría es bloquear la situación, bloquearla, no solucionarla, ni en un sentido ni en otro. Y eso es malo con el Congreso. Bueno, pues resulta interesante que después de que el presidente de la Generalitat Catalana más convocara a ocultar en esta consulta a más de 16.000 personas, se inscribieran más de 46.000 para este proceso, en un proceso que tuvo una abrumadora mayoría a favor del doble sí, sí Cataluña como independiente, sí Cataluña como un Estado aparte de España. Pero bueno, esta es solo una consulta, no tiene un valor jurídico, pero sí una presión quizás para el Parlamento que tendrá en el futuro que regular lo que tiene que ver con un posible referéndum que podría facilitarle el camino a Cataluña para tener una vida independiente en las circunstancias que conocemos, la posibilidad de un polo importante industrial que tendría la capacidad de ser sostenible como un Estado independiente. Pero vamos a una pausa y regresamos. Bueno, a finales del 2013, la muerte de un menor de dos años en circunstancias particulares llamaron la atención del mundo y anunciarían lo que tendríamos que ver este año, el brote del ébola. Vamos a ver esta nota, por favor. El virus es la teoría más aceptada y que tiene más base científica, es que es una zoonosis, es decir, que es un virus que originalmente se encuentra en los animales y que por alguna razón específica, por algún contacto continuado, etcétera, etcétera, hubo un salto hacia el ser humano. De hecho, el hospedero natural del virus ébola es el murciélago de la fruta, el murciélago que come fruta es el hospedero natural y en el ser humano causa enfermedad. Detectado en 1976 en el Congo, cuando de 318 personas infectadas, 280 murieron, el ébola resurge con más fuerza de nueva cuenta en África, pero ahora del lado occidental. Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria son los más afectados. El número de contagios se eleva rápidamente y los decesos también. Más de mil personas han fallecido, sin embargo, algunas poblaciones africanas están incrédulas sobre la existencia del virus. Los enfermos escapan de los hospitales o son extraídos por sus familias. El riesgo de propagación se incrementa. ¿Qué características tiene la enfermedad? Es una enfermedad que se presenta de manera súbita, con fiebre alta y con síntomas muy inespecíficos. Dolor muscular, hay dolor al deglutir, puede haber enroquecimiento de las mucosas y posteriormente se pueden presentar ya síntomas más específicos como síntomas digestivos, como vómito, diarrea, puede haber por supuesto dolor de cabeza e ir evolucionando hacia fallas orgánicas como disfunción renal o hepática y finalmente con hemorragias internas o externas llevar al paciente al fallecimiento. Difícilmente la humanidad repetiría la escena de la peste bubónica en Europa. Las barreras sanitarias han probado su eficacia. En México lo vivimos con el brote de influenza AH1N1. Sin embargo, ese otro mundo de los microorganismos nos reserva todavía sus grandes misterios. No hemos logrado ganarle la carrera a la biología, en este caso a los virus, a las bacterias, porque la humanidad seguramente no ha tenido esa posibilidad de estar adelantándonos y previendo lo que pueda venir. Si volvamos al ejemplo de los mosquitos, hoy derivado del cambio climático vemos en lugares que antes no veíamos la proliferación de estos tipos de moscos, hoy ya se presentan, o de otro tipo de vectores. Entonces, tiene que ver más allá de la ciencia la posibilidad de que la humanidad tenga estos afanes preventivos. Y la alerta sigue por parte de la Organización Mundial de la Salud. De Sierra Leona, Guinea, Liberia y algunos casos en Nigeria, empieza a extenderse hacia Europa y hacia Estados Unidos. ¿Es el ébola de riesgo global? Vamos a ver esta nota de Marco Lara Clar. Hoy por hoy no hay sitios remotos en el planeta, todo está cerca y todo puede estar al alcance de un par de conexiones de avión en menos de 24 horas. Es decir que, según el doctor Ponce León, la globalización empequeñeció al mundo, acrecentando el riesgo de epidemias y no obstante, hasta ahora, el ébola se ha comportado de manera predecible. También era de esperar que, eventualmente, la epidemia tuviera una diáspora de casos exportados en el proceso de evolución de la enfermedad, sin manifestaciones. Y así pueden llegar a Europa, pueden llegar a Asia, pueden llegar a Norteamérica, que son los destinos primarios de la mayor parte de los vuelos de África Occidental. No esperamos que en ninguna de estas otras regiones, quizás valdrá la pena hacer una salvedad para China y para la India, esperaríamos que pudiera establecerse una cadena de transmisión como la que está ocurriendo actualmente en África Occidental. Sin incurrir en estigmas, un desafío epidemiológico, sin embargo, es la dinámica de migración indocumentada desde aquella región hacia Europa. Quizás Europa, la cantidad de africanos que viajan de incógnito, inclusive por barco, y que llegan a las costas europeas, son muy numerosos y difícilmente van a estar sujetos al control que se puede tener en los aeropuertos. ¿Brote, epidemia, crisis epidemiológica? Algo desconcertante es que la Organización Mundial de la Salud, en su típico conservadurismo, ha tenido una reacción tibia, nada equivalente, digamos, a la relativa al VIH-Sida, el cólera o el H1N1. O sea, ¿el ébola constituye un menor riesgo global? El ébola no es una infección que se transmita fácilmente, como ocurrió, por ejemplo, con H1N1. La respuesta que dio la OMS por esto mismo yo creo que fue lenta y fue muy poco efectiva. Debió de haberse hecho el llamado más temprano, hace seis meses, quizás más de seis meses. Y quizás entonces hubiéramos tenido que enfrentar un escenario menos complicado de lo que es ahora. Para tener la infección se requieren de una cantidad de recursos que todavía no pueden calcular la comunidad internacional. Con exactitud, ¿cuál es la cifra? Y todavía más lejano es que alguien lo pueda aportar, ¿verdad? En cuanto al riesgo en esta parte del mundo, salvo excepciones, es verdad que América Latina no es África Occidental. La región tiene una fortaleza sanitaria difícilmente igualable en otras regiones del mundo. Y el ejemplo es que el continente americano tiene las tasas de vacunación más altas de todo el mundo. Pero no hay espacio para confiar. ¿Qué necesitamos? Evidentemente una convocatoria que llevara a los líderes de los países latinoamericanos a compartir la noción de riesgo y a establecer el mecanismo que pudieran compartir recursos, que se dedicaran algunos recursos sanitarios, financieros, para que en donde se detectaran problemas, esos recursos se dedicaran inmediatamente a eso. Pues bien, Nigeria por fin erradicó el ébola mientras que otros estados luchan contra esta grave enfermedad. Vamos a una pausa y regresamos. Y bueno, mientras el ébola afectaba África y se comenzaba a extender a otros territorios, pasaba algo muy importante en el mundo árabe-israelí. El deceso de tres jóvenes israelíes en territorio palestino generó un nuevo conflicto este año. Vamos a ver la nota. El mundo árabe inició el ramadán con una nueva crisis entre Israel y Palestina antes de aparecer la luna. Yildad Sha'ar, Neftalí Fraenkel y Ejal Jifra, los jóvenes israelíes secuestrados, fueron el detonador para iniciar otra guerra de guerras. Entonces nosotros la escalada de violencia la tenemos con una gota de agua que viene con el secuestro, el supuesto secuestro de tres israelíes realizado por Hamas. Hay que entender además que Hamas ganó las elecciones en el 2006. No estamos hablando de una agrupación terrorista, estamos hablando de un actor político, estamos hablando además de no solamente actor político, sino de un actor gubernamental que se ubica en Gaza. Los tres chicos fueron encontrados muertos. El gobierno de Benjamín Netanyahu responsabilizó al grupo islamista Hamas, en tanto grupos de ultraderecha israelí cobraron venganza calcinando a Abu Yadir, un adolescente palestino de 16 años. A partir de este hecho, todo fue en una frenética espiral. Gaza al centro. Estamos hablando de un territorio de 350 kilómetros cuadrados, algunos dicen 360 kilómetros cuadrados, con un nivel demográfico, un índice demográfico altísimo, y en donde Hamas está dominando el poder gubernamental. Los pocos kilómetros cuadrados más peleados del mundo, tal vez, donde el discurso permanece intacto hace años. Según muestra este documental, ojo por ojo, diente por diente, cuando el embajador de Palestina en México era todavía Fauci Yosef. Nosotros condenamos todo y cualquier acto de violencia, todo y cualquier acto de terrorismo. Somos víctimas de un terrorismo de Estado, repito, durante años. ¿Será que los israelíes no entienden dónde están los valores del judaísmo? ¿Dónde están los valores culturales de la paz, de la hermandad, de la fraternidad, de la libertad? ¿Será que es posible que ellos no entiendan que el pueblo palestino también tenga el derecho de vivir en esta tierra, en su propia tierra, que vive ahí durante miles y miles de años, antes de la llegada de los hebreos a Palestina? Esta tierra siempre fue llamada Palestina. Desde el nacimiento del Estado de Israel, el conflicto no ha sumado más que nuevos capítulos. 1967, la Guerra de los Seis Días. 1973, la Guerra del Yom Kippur. 1982 y 2008, cuando Israel aplica la Operación Plomo Fundido y bloquea a la Franja de Gaza económica y militarmente en sus cinco pasos fronterizos. Intentaba con ello debilitar al grupo islámico Hamas, que no reconoce al Estado de Israel. La medida solo ha conseguido castigar a la población civil atrapada. 2014, una nueva guerra. Los muertos los pone Palestina con más de 1.800. A cada episodio armado se habla de tregua. La escalada de violencia se genera como una forma de, diría yo, de amenaza, de una advertencia Hamas de nosotros tenemos el poderío militar. Me parece que aquí el gobierno israelí tiene realmente, hay un error estratégico, porque Hamas, aunque existan matanzas, jamás no va a desaparecer. Hamas en realidad es uno de los interlocutores más importantes de los palestinos, y sobre todo en la zona de Gaza, que ha sido de las zonas más afectadas, no solamente en el 2014, estamos hablando en 2008-2009, que también hubo otra matanza, y constantemente Gaza ha sido asediada. Si el secuestro y asesinato de rehenes por ambos lados resultó en esta nueva ofensiva entre dos fuerzas, ¿es porque Israel busca estrechar aún más la presencia palestina? Realmente el objetivo no ha sido nada más Hamas, o que haya una dinámica inteligente, en realidad estamos hablando de afectación, es una guerra silenciosa contra la población palestina. La Franja de Gaza está gobernada por el grupo islamista Hamas y Cisjordania por Al-Fatah. Recientemente pactaron un gobierno de unidad nacional, lo que supone término a la división palestina, pero un enemigo reforzado para Israel. Así las cosas, esta guerra no cuenta con los matices para un acuerdo de paz. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre en esta parte del mundo, sobre todo ahora que Suecia y España han reconocido a Palestina como un estado. Pero, ¿qué es lo importante ahora reconocer también? ¿Cómo estas noticias llegan hasta nosotros? Esto es posible gracias a la labor de periodistas valientes como James Foley y Zodloff, que fueron precisamente asesinados este año. ¿Qué supone la profesión del periodista? ¿A qué riesgo se enfrenta? Vamos a ver esta nota y regresamos. El mapa de libertad de expresión del Museum en Washington, D.C. ofrece un paisaje desolador. La mayoría de los países aparecen amarillo o rojo, y aún en los coloreados en verde, hay dificultades para ejercer este derecho humano. Abarca 180 naciones, entre las que Finlandia está a la cabeza como el mejor de la clase, mientras que en la parte inferior se sitúan Turmenistán, Corea del Norte y Eritrea, donde la libertad de prensa, afirma el estudio, simplemente no existe. A su vez, el Comité de Protección a Periodistas, asentado en Nueva York, que analiza cada año decenas de casos de periodistas violentados, publicando alertas y protocolos de seguridad y demandando medidas de protección y justicia. Vemos en la actualidad cada vez más periodistas trabajando en forma independiente, trabajando para medios pequeños, y esto obviamente se hace, en muchos casos, sin el apoyo, sin el soporte, sin el respaldo de las organizaciones de medios tradicionales, y obviamente, en muchos casos, estos periodistas que en determinadas ocasiones salen a cubrir conflictos para brindarle a la comunidad internacional la perspectiva de lo que está ocurriendo en zonas calientes en el mundo, corren riesgos muy específicos y muy marcados, como hemos visto en el caso reciente de los dos periodistas estadounidenses ejecutados brutalmente por fundamentalistas islámicos en Medio Oriente, ¿verdad? Justo una interrogante es si los asesinatos de nuestros colegas estadounidenses Jane Foley y Stephen Stoloff en Siria por el grupo Estado Islámico marcará un hito debido a su difusión en línea. Hemos tenido, hemos visto este tipo de asesinatos barbáricos, ¿verdad? No es la primera vez y no es Medio Oriente el único lugar. Recordamos más recientemente el caso de una reportera en México, ¿verdad? Que informaba fundamentalmente en redes sociales, en Nuevo Laredo, y por su información sobre temas de seguridad en redes sociales, fue ejecutada y decapitada. Que Siria, evidentemente, se ha transformado en el conflicto más letal en la historia del periodismo moderno, ¿no? Desde 2011, desde que comenzó el conflicto, al menos 70 periodistas se han sido asesinados, unos 80 secuestros, al menos, de periodistas en esta zona. Y al final se cumple el impune objetivo. Y ese silencio, evidentemente, ya deja de ser un problema y un factor que influye en el gremio periodístico, en un grupo, en un sector como es la prensa, sino que el peligro de esto es que comunidades enteras, ¿no? Se ven privadas, en muchos casos, la información sobre temas sensibles, temas que afectan la vida diaria de miles y miles de ciudadanos. Bueno, y lamentablemente, la violencia en contra de periodistas en México y el mundo no ha terminado. Y cuando se atenta contra los periodistas, se atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información que usted y yo poseemos. Y para cerrar el tema, agradeciendo esta libertad de expresión, nos despedimos agradeciéndole al equipo de producción, al equipo de colaboradores, a los técnicos y todos aquellos que han hecho posible que Global 22 nazca en este año. Le agradecemos a usted en casa y le pedimos que nos escriba al Twitter que aparece en la pantalla para seguir este programa. Nos vemos en el siguiente Global Especial. Le deseamos felices fiestas navideñas. ¡Suscríbete al canal!